Hola, Buen Pastor, Isens, Francis y John. Soy el diácono Mike Lynch con la Iglesia del Buen Pastor. Nos preparamos con el Evangelio para el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar la gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Apuesto a que cuando estábamos creciendo, nuestros padres nos enseñaron a todos a decir gracias y estar agradecidos cuando alguien nos dio algo. Pero cuán agradecidos estamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Este pasaje del Evangelio de San Lucas debe hacernos parar y pensar en cómo reaccionamos y respondemos a los dones de vida de Dios, familia, nuestros talentos y habilidades, y la redención que Él nos ha ofrecido a través de Jesús. Sin embargo, nosotros los humanos a menudo tomamos por sentado mucho de lo que tenemos. Nos atribuimos el mérito de nuestros talentos y logros. Vivimos en una cultura que a menudo nos dice que seamos todo lo que podemos ser. Ve detrás de su sueño. Pero como somos de hecho criaturas, es decir, creados por Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es en realidad regalos de Dios. Aunque no es probable que estemos afligidos por la lepra, somos como los diez leprosos en esta historia del Evangelio en que nosotros también debemos a menudo invocar a Jesús para que nos refuerce en nuestros problemas, para que nos dé consuelo, sanidad y perdón por nuestros fracasos y pecaminosidad. Parece que Jesús también encontró en su propio tiempo que muy pocos estaban agradecidos por lo que les proporcionó. Diez fueron purificados. Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? Y San Lucas añade un punto crucial a la historia cuando señala que aquel que regresó y agradeció a Jesús era un samaritano, entre aquellas personas que eran odiadas por los judíos. Sin embargo, debido al agradecimiento de aquel leproso, Jesús dijo que su fe lo había salvado. Este es un tema en común entre las historias del Evangelio. Los marginados muestran su fe en Jesús, más fe que los propios seguidores de Jesús, y él lo señala abiertamente, diciéndoles a los marginados que su fe los ha salvado. ¿Son mi gratitud y mi fe en Jesús lo suficientemente fuertes como para salvarme? ¿Y las tuyas? Actividad familiar. Mientras los hombres obedecían a Jesús y viajaban para ver al sacerdote, después de ser sanados, solo uno de ellos regresó a Jesús para ofrecer alabanza y gloria a Dios. Los otros nueve hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Quién escogió mejor, el hombre que regresó a Jesús o los hombres que siguieron las instrucciones de Jesús? Un hombre escogió ofrecer alabanza. Sin embargo, los otros nueve fueron obedientes. Cada miembro de la familia debe hablar acerca de un momento en que Dios ofreció una gran bendición a su familia. ¿Cómo respondió cada uno de ustedes a la bondad de Dios? ¿Ofreciste gracias durante la misa? ¿Dijiste una oración de agradecimiento en silencio? ¿Compartiste con otros lo que Dios hizo por ti? Te olvidaste de dar gracias. Como seres humanos únicos, respondemos a Dios de muchas maneras diferentes, y Dios conoce nuestros corazones. Lo más importante, estamos prestando atención a las multitudes de bendiciones que se nos ofrecen y cómo respondemos en acción de gracias. Dios los bendiga y nos vemos en la misa.